Esta conferencia la hemos convocado para que ustedes conozcan mi versión sobre los hechos que me están atribuyendo en los últimos días. Ustedes los periodistas de la provincia han sido testigos que la forma por la cual han llegado a conocerse estos hechos es a través de papeles fotocopias y que no ha sido lo más transparente posible. Considerando que la persona o personas que ha dejado bajo puerta estos papeles es una actitud cobarde, que más allá de buscar que me atribuyan un delito han querido manchar mi imagen y la gestión que he emprendido. Probar con un delito, con una o más de 60 hojas fotocopia, no es tan fácil. Es decir, se necesita de una investigación por personas que conocen de estos temas. En este sentido, el proceso ya ha tomado otro rumbo. Por el trabajo de los dirigentes y los regidores que han encaminado hasta la fecha a las instituciones como es el Ministerio Público. Ellos ya tienen pleno conocimiento de esto. Y la persona que más está interesado en que se llegue al fondo de esto soy yo. Porque han hecho de mi nombre lo que han querido. Han pisoteado con mentiras mi apellido. Señores periodistas, mi gestión no será santa. He tenido varios errores, pero jamás estos errores han llegado a tocar el erario municipal, el dinero que es del pueblo. No soy una persona que vive de manera lujosa o cuente con propiedades, apartamentos, o tenga sendos carros, o ande decorado con joyas y relojes finos. No, eso no lo soy. Soy y seré un campesino humilde que ama la justicia y la verdad. Pero sí diré, hermanos y hermanas que me escuchan, que en los últimos meses de mi gobierno, desde fines del 2015, yo he sufrido extorsión. He sufrido denuncias sin prueba alguna en los diferentes ministerios, en las diferentes fiscalías. Todos he respondido. He ido a las audiencias, he ido a las solicitudes de las fiscalías. Y todas, casi todas, están siendo archivadas por falta de pruebas. He sufrido ataques y difamaciones. Y hay personas que se dejan llevar por esas malas actitudes, que caen en esto y nos hacen mucho daño. Y sobre todo, cuando estamos a una época electoral. De manera anónima, hoy no estamos libres ni yo y ustedes que con las últimas tecnologías que se utilizan pueden usurpar nuestra identidad, pueden usurpar nuestra imagen para poder atacarnos y poder difamarnos. No podemos permitir esto, que se difame y se manche la imagen de una persona, un ciudadano, así como lo han hecho hasta ahora a mi persona.